El regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico desmiente las declaraciones del director de Desarrollo Económico, David Orozco Pérez, en donde expresó que para las empresas extranjeras no es prioridad el tema de la seguridad en el municipio. A esto, el regidor manifestó que los comentarios del funcionario no fueron del todo acertados, ya que los nuevos inversionistas toman en cuenta todos los factores para poder establecer su negocio en ese sitio. Refirió que hace algunos días tuvo acercamiento un empresario japonés porque se encuentra interesado en invertir en Celaya, pero alguna de la información que pidió fue referente al índice delictivo en el municipio. Los empresarios de la zona de la alterna Villagrán se han quejado no porque los asalten a ellos, sino porque están asaltando a sus empleados y a sus obreros y los están golpeando. Es una situación muy delicada, es una situación que no se ha atendido de la mejor forma, que sigue sucediendo. También tenemos la queja de los empresarios embotelladores que siguen quejando de los asaltos a los camiones de reparto. Yo creo que la inseguridad nos pega a todos. También resaltó que en la actualidad se debe de tomar precauciones para salir a las calles, por lo que da algunas recomendaciones al respecto. Hay que viajar no tan tarde, no exponerse en zonas riesgosas, cuidarse de estar vigilante de que nada malo le vaya a pasar a uno. Tratamos de cuidarnos en la integridad física de nuestros familiares y en la nuestra forma personal, que si bien salimos, tratamos de seguir haciendo una vida normal como la que se hacía hace tiempo, también es evidente que hay que tomar precauciones. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Karina Ramírez.